¡Ah! 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 Él lo hizo. ¡No! ¡Dijo que ya vienen por nosotros! ¡No! ¡Espera! Yo, Rufus, está mintiendo. ¡Cierra la boca, por favor! ¡Yo! ¡Está mintiendo! Ahora nos dices que no hay demonios y que la guerra es un tipo. ¿Creíste locuras antes? ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Soy Roger! Los vi. A los demonios. Saben que queremos huir. Dicen que nos van a matar. Uno por uno. Espera, espera, espera. ¿A qué? Tú dijiste que no había demonios. No hay. ¿A dónde fuiste? Creí que alguien debía ver. ¿Qué sucedía? ¿Dónde viste a los demonios y qué dijeron exactamente? Si nos quedamos aquí, moriremos. ¡No moriremos! Van a matarnos. Hay que matarlos primero. No, un segundo, un segundo. No, hay personas a quien proteger. Bien, los que puedan, vengan. A cazar demonios. Oh, no harán eso. Esto no es cosa de demonios. ¡Miren sus ojos! ¡Son demonios! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ruffles! ¡Aaah! 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 Ahora escúchame, Joan Abel Harbel. ¡Escúchame! ¡No soy un demonio! ¡Piense a Rufus! ¡Todos los augurios! ¡Vete al infierno! ¡Rufus! ¡El agua contaminada! ¡La estrella fugaz! ¡El Mostán Rojo! ¡Es la guerra! ¡Te digo que es la guerra! ¡Tienes mucha razón! ¡El jinete! ¡El jinete! ¡Sí! ¡Nos está poniendo en contra! ¡Estás alucinando! ¿El jinete? ¡De la guerra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Dedujiste esto tú solo, genio? ¡Oh! 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 yo. Hola. Muy bien, debemos hallar la fuente antes de que todos se maten entre ellos. ¡Maldición! ¡Rayos! ¿Dónde está Sam? Arriba. Toma esto.